El techo de la deuda en Estados Unidos obliga a Biden a modificar su agenda. Al no acudir Biden, Australia ha cancelado la cumbre de seguridad de los líderes del Quad que integran a Australia, India, Estados Unidos y Japón. Republicanos, demócratas y la Casa Blanca llevan semanas negociando para elevar el techo de deuda del país y evitar así que el gobierno entre en suspensión de pagos. La fecha límite para llegar a un acuerdo es el 31 de mayo.